Como están gentes de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez después, al Alien Vision Y bueno pues, voy a empezar a grabar pues porque No sé si se vea Pero voy a poner ese Por ahí se tiene que ver ¿No? Ahí creo Ahí se ve No, no, no No, pero pues es que se tienen que ver Ahí se ve Y bueno pues, lo vamos a jugar Espérenme, un pequeño corte Bueno ya gente de YouTube Ya, ya se acabó el corte No he atrapado ni uno Qué vergüenza Bueno pues, espero que les haya gustado este video Ya sé que ha sido un video muy corto De un minuto Pero bueno Denle like Compartan y suscribanse Y adiós